Aunque ya se cumplieron 10 días desde la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, los reporteros no han dejado de informar a través de la página web. Vamos a estar trabajando en nuestros hogares como lo hemos hecho y de una u otra manera salir a cubrir lo que está pasando en nuestro país desde temas políticos y también temas sanitarios que es con la pandemia del COVID-19. Karen Díaz, redactora de Política de la Prensa, explica a la Voz de América la pérdida que ocasionó el cierre de la edición impresa por la retención de la materia prima seguida de la toma del diario. Sabemos que el periódico costaba 15 Córdoba y hay muchos de nuestros lectores que estaban acostumbrados todos los días a comprar el periódico, sentarse afuera de su casa, incluso en su trabajo, en el supermercado o en algún lugar público a leer el periódico. Desde hace años, organizaciones de periodistas han expresado que el sector empresarial de Nicaragua no apoya con publicidad a los medios digitales. En ese sentido, el editor en jefe del diario La Prensa explica que la apuesta es por suscripción, la cual va desde 3 dólares por mes. Nuestro enfoque es digital ahora y por eso yo hago un llamado a que la gente se suscriba. Pero el proyecto enfrenta también otros obstáculos importantes, tal como que solamente el 17% de la población tiene acceso a Internet, según la Cámara de Telecomunicaciones. Creo que en Nicaragua no todos contamos con acceso a Internet, tampoco tenemos para suscribirnos al portal de la prensa. Directivos de la prensa investigada por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, se rehusaron a revelar la cantidad de suscriptores que necesitan para sobrevivir. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.